buenas bienvenidos a otro tutorial hoy tenemos un tubo que lo atravesaron con perforaciones de taladro en dos partes se empezó a mojar y ahora hay que repararlo lo que vamos a usar va a ser plastiloca para tapar los los hoyos y vamos a ponerle pvc pegado alrededor ya descubrimos y lo que vamos a necesitar los materiales sería pegamento para pvc plastiloca del que seca rápido lija de plomero y un pedazo de tubo que es el que vamos a cortar así que vamos a empezar ok lo primero que vamos a hacer va a ser lijar toda la superficie para que nos quede limpia y pueda agarrar el pegamento no necesitamos romper todo el tubo solamente una parte porque va a quedar como un parche eso lo hacemos arriba bueno ahora vamos a mezclar la plastiloca que le vamos a poner para tapar los hoyos va a ser muy poco no necesitamos que penetre mucho de hecho este es un tubo de agua pluvial no es de desagüe de aguas negras entonces sólo vamos a mezclar bien esto esto es plastiloca de 7 segundos según 7 minutos así que sólo necesitamos taparlo un poco no necesitamos que penetre mucho para que no obstruya el paso del agua solo un poco quitamos el exceso porque al final vamos a taparlo con lo vamos a tapar con el pvc solo necesitamos que tape muy bien ahora vamos a cortar sólo unos pedazos de tubo de pvc sólo para hacer los parches no necesitamos gran cosa solo un poco necesitaríamos dos iguales vamos a cortar un poco más grandes el hoyo es más o menos esto que sean un poco más grandes para que cubra una mayor área bueno ya cortamos los dos pedazos ahora hay que elijarlos por dentro para que el pegamento agarre muy bien de lo contrario corremos el riesgo de que se despegue no sería tanto es un tubo de agua pluvial en el que de repente pasa mucha presión pero no sería tanto problema quitamos los excesos fijamos adentro y medimos muy bien vamos a pegar vamos a un pegamento bastante pegamento en esta parte y vamos a echarle a estas piezas sostenemos un momento y la pieza debe quedar bien pegada y hacemos lo mismo con el que sigue muy bien ya quedaron los dos parches ahora sólo hay que dejar que seque y sería todo con esto podemos solucionar el hecho de que atraviesen un pvc de agua pluvial con con dos parches del mismo pvc en dado caso que fuera un tubo de de aguas negras aquí tendríamos un poquito más de problema y tendríamos que pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les funcione y nos vemos en el próximo vídeo espero sus comentarios y se suscriban a mi canal hasta la próxima y